¿Cuántas botellas de dos pintos de litro? ¿Cuántas botellas de dos pintos de litro? ¿Cuántas botellas de dos pintos de litro? ¿Cuántas botellas puedo llenar de dos pintos? ¿Cuántas botellas de dos pintos de litro? 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 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Quien lo!